En la curva de Isleta, este partido lo está organizando Saúl Turcios y la lista que nos ha enviado Lesnin es Juan Tablada, Jorge Giovanni Guillén, Misael Rosales, Amadeo Rosales, Gadi Martínez El Cuco, Lesni Martínez, Lesman Pavón, Alexi Rodríguez Chelato, Ángel Zapata, Juan Carlos Reyes, Roberto Rodríguez, Sandro Aplicano, Gio Mejía, Saúl Turcios, Otoniel Núñez, Wilmer Ramos, también está Luis Ramos, el Chinda, Jairo Menocal, Edi Peña, Mario Zelaya, Bani Lozano y como director técnico está José Luis Estrada, invitados está el doctor Pablo Banegas, Emilio Nájera, Eduardo Almendares, estos fueron directivos del equipo, ¿no? Sí. Marlon Martínez, este es el Ceboi, ¿no? El Ceboi. Y Osval López, así es que nos han invitado, vamos a tratar de estar por allá. Sí. Qué bien, qué bien por este grupo. Hace, antes de la pandemia, este mismo grupo estuvo jugando ahí en Lomita. En Lomita, que estuvo Zapata ahí, en dúo Zapata, varios jugadores. Es una manera de mantenerlo activo, ¿no? Y el objetivo, me imagino yo, compartir, compartir para algunos de ustedes que ya días no se encuentran con algunos excompañeros que en su momento tuvieron ese acercamiento en el Aguamballe y de paso decía Opa, la extracámara, y cuando hablamos de Aguamballe, ¿no? El nombre es pez en Zabá. Claro. No aparece Mario Zelaya, ¿no? Sí, sí. Mario Zelaya. Ah, sí, sí, sí está por acá. Mario Zelaya. Que en su momento militaron en el Aguamballe. Sí, claro. Mire, esta plantilla es una de las mejores que tuvo el equipo. Ahí falta Luis Figueroa. Luis Figueroa, que no está. Dar y Turcio, que no está. Sí. En Tegucigalpa. ¿Quién otro falta por ahí? No creo que solamente... Sí, de los que... De los que estaban en ese... Bueno, Viera. Viera, Obani, que eso formaba parte también de este mismo grupo. Beto Ramos. Beto Ramos. Beto Ramos y también estaba este Miranda. Miranda, que también está en los Estados Unidos. Están en Estados Unidos. Están en Estados Unidos. Pablo Martínez, el cachiro, que también ya falleció. Pero que era un bonito equipo, ¿no? Y el Pata Roja también. El Pata Roja, me dicen. Pero en su mayoría van a estar. En su mayoría van a estar, si Dios lo permite, el domingo. Ojalá. 10 de la mañana, según. 10 de la mañana. En la curva. En la curva de Isleta. En la curva de Isleta. Sí, sí. Este nombre de la Aguamballe, pues es un equipo que surgió después del RUM, ¿no? Sí. Después del RUM surge Aguamballe. Yo no tuve la oportunidad de ver jugar el RUM. Únicamente el RUM que ya organiza Menelio, pero que ya es... Con jóvenes. Con puros hipotes. Sí, sí. ¿Verdad? Y que también marcó una historia. Sí. Eso lo hicieron como para recordar. Pero la Aguamballe sí.